a ver a donde vas Inma venga venga vamos mirad Inma nos están rodeando tío joder macho me ha reventado no que te ha matado pero del juego o una cpd o un a ver un de eso lanzando granada 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 cuidado pues voy voy jorobar a ver que hay aquí aquí hay una gasolinera aquí no hay nada cógela 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 mira aquí hay otra vale se lo he mirado no hay gran cosa mira aquí hay tiendas ahí cógela cremos hombre ultra 1 hay contratos que dan dinero marcados en el mapa táctico ten cuidado Inma que no estamos solos eso es por qué ten-te no mira no y no no hay no 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 Viene un coche, viene un coche Hay gente a la izquierda, ¿ahí, Isma? Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Claro Por eso lo hemos conseguido A los misiles, a los antiaéreos Cuidado Isma que hay gente Ten cuidado, no te fíes porque hay gente Hay enemigos No corran mucho, a ver si nos van a oír los pasos Mira con la torreta Tessal nos dan Cuidado Isma, no, no, eso es un bot Vamos a echarle una mano al Salamon ese ¿No? O aquí No, espera, han conseguido la torreta San Nos han quitado la torreta San La torreta que tú has conseguido Sí, pero espera, despacio, despacio Que tiene que haber gente ¿No ves que te marca en rojo? Otro uno, os habéis dispersado Manteneros unidos os ayudará a sobrevivir Estos están por aquí Isma ¿No? Oh... Ah, no No, no, no Es nuestra, es nuestra Joder, ¿y por qué marca en rojo? Pero no es tanta gente Venga, te espero No, 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 no Muestra 1, hemos perdido el control del puesto SAM No podemos dar apoyo aéreo No podemos dar apoyo aéreo Sin batería, reconocimiento perdido Conseguro 07, 2014 Termin نGBF Atender moi nabezo no cigaj crystals Experiencionally Allí non podemos dar McLaren Calvá Calvá Irma, muévete, vámonos Vámonos de aquí Vamos a ver si encontramos un sitio para rusar Nos están disparando Vámonos de aquí Ultras, puestos ama asegurado, listo para derribar aeronaves Ultra 1, os estáis dispersando, os recomiendo que no os separéis No os estáis dispersando, os recomiendo que no os separéis No os estáis dispersando, os recomiendo que no os separéis ¡Helicóptero ha derribado! Ultras, detectamos un aumento de la actividad en la zona, mucho ojo Cuidado con el frente del tope No hay nada aquí, ¿no? No hay nada aquí, nos vemos con un impacto en la zona No hay nada aquí, no hay nada aquí No hay nada aquí, no hay nada aquí No hay nada aquí, no hay nada aquí ¡Suscríbete! ¡Vivirás! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Suscríbete! ¡Granada! ¡Suscríbete! 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 ¡No hemos perdido el control del puesto SAM! ¡No podemos dar apoyo a ellos! ¡Vieron con el coste, tío! ¡Vieron con el coste, tío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Virás! ¡Ya estoy bien! ¡Eh! ¡No tanto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Viva ya! ¡Nada! ¡Nada! A ver... ¿Y qué te dice Álvaro? ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¡Joder! ¡Toma ya! ¡Pues seguramente! ¡Ni idea! ¡Tío, eso sí que no lo sé! ¡Joder! Pues no, que espero que no sea nada. ¡Que nos diga! ¡Claro, claro! ¡De verdad! ¡Vale, pues! ¡Venga, pues! ¡Nos vamos! ¡Aquí aguantar las olas! ¡No sé! ¡Pues qué hacemos! ¡Nos vamos! ¡No! ¡Faltan cuatro minutos para la extracción! ¡Claro! ¡Sí, pero que esto está petado, eh! ¡Sal, venga! ¡Sal por detrás! ¡Por aquí, a ver! ¡Me dispara! ¡Esperate! ¡Por aquí, a ver! ¡Ven ya! ¡Tenemos que extraernos ya, eh! ¡Están corriendo! ¡No sé! ¡Eeeeh! ¡Busca un sitio que me van a reventar! ¡Me han reventado! ¡Me acaban de reventar! ¡Claro, tío! ¡No, no, no! ¡Aguanta tú ahí! ¡Ven, ven! ¡Date la vuelta, pero para un sitio que te pongas a protección! ¡Porque me están disparando! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡No, aquí! ¡Vale! Vamos a hacer la estación ¡Vámonos a la estación! ¡Muy bien! ¡Sí, voy, 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 voy! ¡Sí, voy, sí! ¡Irma, el coche! ¡Venga, pues vamos! A ver... ¿Sí? ¡Claro, claro, claro que te dispara! ¡Claro! Espero que tampoco me voy a quedar ahí para comprobarlo, ¿sabes? ¡No, eh! Vale, la desamante no se pone en el... ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Hostia! ¡No la de aterrizaje para extraer! Yo necesito ayuda Buah, es que es imposible Necesito ayuda, Isma Aquí Dino 4 Nos acercamos a la zona Aguanta, aguanta ahí Échate pa' atrás, échate pa' atrás Que te van a disparar Irma, quítate de aquí Que viene el helicóptero Arriba, arriba, arriba Vamos, vamos, vamos ¿Al qué? ¿Al qué? Vale, vale Venga, hasta ahora Bien, bien Bien, bien